bienvenidos al canal y para hoy les he preparado una nueva rutina de ejercicios enfocada en nuestro abdomen son ejercicios para eliminar flacidez para dejar ese abdomen más tonificado más duro más fuerte así que bueno nada sin más vamos a comenzar ok preparado para comenzar nuestra rutina el día de hoy regla básica nuestro abdomen hacia adentro y nuestra espalda pegada totalmente al piso vamos allá muy bien excelente seguimos vamos allá preparados abdomen hacia adentro nuestra espalda pegada al piso vamos allá vamos allá muy bien próximo ejercicio seguimos con nuestra fuerza en el abdomen porque el músculo que estamos trabajando vamos allá muy bien muy bien próximo ejercicio seguimos con nuestro ombligo hacia adentro y nuestra espalda pegada totalmente aceleració en el abdomen a través de la coda y rodillas desde la coda y rodillas con nuestra espalda pegada al piso vamos allá con nuestra espalda pegada no es así 그 cot Vacana torrugera la espalda le piso vamos allá con nuestra espalda pegada en la espalda pegada en la espalda pegada en la espalda Muy bien. Próximo ejercicio. Quema. Vamos allá. Codo y rodilla. Muy bien. Vamos a trabajar el mismo ejercicio, pero con el otro lado. Nuestro abdomen hacia adentro. Nuestra espalda pegada totalmente del piso. Vamos allá. Venga, codo y rodilla a la vez. Muy bien. Vamos a trabajar ahora unas planchitas dinámicas. Venga, agregamos esa barriga bien hacia adentro. Venga. 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 Muy bien, excelente. Seguimos, nuestro abdomen totalmente bloqueado, nuestra espalda pegada totalmente al piso. Vamos allá. Colo y rodilla a la vez. Venga, activando esos oblicuos. Venga, seguimos. Vamos allá. ¿Puedo hacer mi abdomen? ¿Puedo hacer mi abdomen? Ok, trabajamos el mismo ejercicio, pero con el otro lado, mantenemos nuestro abdomen hacia adentro, nuestra espalda pegada totalmente al piso. Vamos allá. ¿Puedo hacer mi abdomen? Muy bien, excelente. Vamos con nuestras planchitas dinámicas. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Ok, seguimos con una plancha alta, abriendo y cerrando nuestro último ejercicio por el día de hoy. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!